Los periodistas Lucía Pineda Obau y Miguel Mora continúan sin derecho a recibir visitas en la dirección de auxilio judicial, según lo denunció este miércoles su defensa. Ambos periodistas fueron detenidos en vísperas de Navidad del año pasado, cuando la policía se tomó por la fuerza las instalaciones del canal 100% Noticias, medio crítico al gobierno. No se les ha permitido a los familiares ingresar, incluso se habla por parte de ellos que al momento de llegar, inicialmente en la primera visita que hicieron un martes, les hicieron esperar desde las 4 y media de la mañana hasta eso de las 4 y media de la tarde, estamos hablando de aproximadamente 12 horas, y en el transcurso del tiempo, hasta que ya llegó la hora de la tarde, después de que hayan pasado aproximadamente 4 grupos de 10 personas, se les dijo a ellos de que no iba a salir. Ya en la segunda y tercera visita, que siempre la han hecho los martes, de manera directa, antes de comenzar la etapa, se les dijo a ellos de que no tenían derecho a recibir visitas, y se mencionaba de manera concreta dentro de un listado de 7 personas, primeramente Miguel y en segundo Lucía. Por otro lado, Montenegro también denunció que al igual que otros juicios en contra de presos políticos, se han presentado una serie de irregularidades en el juicio que enfrentan el coronel en retiro, Carlos Brenes, y el mayor en retiro, Tomás Ramón Maldonado Pérez, ex miembros del ejército, acusados como presuntos terroristas. En la presente causa que se está llevando, un proceso aparte de don Carlos Brenes y Tomás Maldonado, los testigos inicialmente no planteaban conocimientos sobre el de don Carlos Brenes, y muy brevemente o tenuemente se mencionaba a Tomás Maldonado. ¿Qué acontece? En el intercambio de información y pruebas no aparecían esos datos, pero el momento en que llegan los testigos ante la autoridad judicial, comienzan a sacar a colación y a mencionarse una persona que inicialmente no era mencionada. Eso pues dentro de lo que es el ámbito jurídico, dentro de un proceso puro y cristalino, se considera como falta de lealtad de la parte procesal que está incorporando un dato que no estaba ofrecido. En el caso de los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, la audiencia inicial en su contra está programada para este 25 de enero a las 8 y media de la mañana, y la última audiencia de juicio contra los exmilitares está prevista para el 31 de este mismo mes. Gualquiria Chavarría, Voz TV.